La diosa azteca Tlazoteot es la gobernante del tonal ocelot, el decimocuatro signo del calendario azteca. Tlazoteot tiene tres nombres diferentes en náhuatl. Tlajelcuani, la que come Tlajeli o los repugantes crecimientos del pecado, Tlajolmikistli, muerte causada por la lujuria, y Ixcuña o deida de la algodón. Estaba formado por cuatro figuras, cuatro hermanas, que estaba asociado con las fases de la luna. Tlazoteot es la diosa del pecado, la suciedad, la purificación, los baños de vapor, la lujuria y el juego. A través de los sacerdotes de Tlazoteot, echa limpio al pueblo del pecado. Esto es similar a la confesión en la iglesia católica. De estos, conceptos dos reflejan las energías de los celos. Es vapor y deseo, nuestro poder para crear la realidad. Diseñamos la realidad a través de la visualización. El vapor de agua es un estado gaseoso de energía primaria que llena el espacio. En la sagrada escritura en el libro de Ecclesiastes, la parábola ebel es extremadamente importante. Aparece treinta y ocho veces significa literalmente vapor, es decir, una cantidad de materia visible, por ejemplo, agua en estado gaseoso. Ecclesiastes usa este término para afirmar que todo es vapor, o realmente era vapor, o todo es vapor y se llena el viento. La pierna izquierda es el órgano representado por los celos. El lado izquierdo de nuestro cuerpo está asociado con la zona espiritual, intuitiva y oculta. Las piernas simbolizan, si nos gusta, la realidad sobre la que caminamos. El pie izquierdo es nuestra capacidad de movernos en las dimensiones espirituales. También significa la realidad en la que nos gustaría caminar y que consciente o inconscientemente creamos en nuestras vidas. Un shaman es un personaje que se mueve en la esfera espiritual y es capaz de utilizar la persuasión para moldear la energía. Es la personificación del tonal ocelot. Los ritmos y las vibraciones al igual que las miradas y las voces estimulan nuestro subconsciente. Creando nuestra imaginación y fantasía, comienza el proceso de visualizar lo que queramos experimentar. La cultura azteca, el mitad jaguar mitad hombre, simboliza la libertad de actuar sin restricciones y la sensualidad del jaguar, atrae las manifestaciones de nuestras creaciones. Suscríbete al canal para recibir más conocimientos sobre el calendario azteca. Hablar pronto.